Paisa Nunca se podía apagar Se le metafe Paisa Se le metafol Paisais 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 Se le metafol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está bien! ¡Gracias! ¿Se está acordando? ¿Se ha de estar acordándose algún amigo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y la pelota con bigote no se subía? ¿La pelota con bigote no se subía o qué? Es que ese güey ponía la herramienta y pensaba que la herramienta le iba a subir un poquito para arriba ¡Jajajaja! Te lo juro que así lo dijo una vez Una vez se colgó a una otra y dice No sirve ¡No sirve! ¡Córtale otra y ya! ¡Esta! ¡Sí! ¡Esto! ¡Ahí está bien! ¡Está bien bonito! ¡Ahí está bien bonito! ¡Una asalte! ¡Vasí puso! ¿Aquí está?